En el final del Estadio Olímpico Universitario, me encuentro con Francisco Alonso Córreva, Jesús Muñoz a la defensiva, Daniel Martínez, tan clave, ofensivo, capitán universitario, y Javier, Javier García, pero el preceptor, todos en su último año, mejor que los partidos hicieron a la derecha, ¿qué sintieron en este partido? ¿Cómo lo vivieron? ¿Qué les espera a una final de otra de los ofensivos? Bueno, es este, buenos sentimientos he encontrado, ya que es todo partido, es un clásico, y anticipo, creo que son muy nerviosos, cuando se fueron asignando las cosas, hablamos entre nosotros, y el equipo siguió más dominante cada vez que pasa dentro, mientras ocurrió el tiempo, y bueno, ahorita lo que viene es la final, separarnos como es la final, y bueno, no, de tanto en el campo, pues ahora sí ya es lo que viene de los partidos. Bueno, ahora, ahorita que lo pensamos, la intensidad, el partido fue una en la primera mitad, y el otro en la segunda mitad, ¿por qué no estaban las fiendas cargadas? ¿qué pasó? No, fueron muchos errores de concentración, yo creo, castigos, malas lecturas, malas decisiones, pero eso se dio en el medio tiempo, el equipo se sentó cabeza, y bueno, lo importante es que seguimos apático, como ya nos venía haciendo desde hace dos años. Jesús Muñoz, el Tigrillo, cuéntanos, ¿cómo viviste esa captura que viviste en contra de Raúl Mateos, que además llevan muchos años por aquí? Claro, no, imagínate, hacer una captura en un estadio lleno, donde la amistad es contrincante, la amistad está a tu lado, imagínate, ¿no? O sea, una emoción, un apoyo, algo grande, algo grande, y esa captura fue muy importante, es una actitud muy significativa, yo creo que es una de las más importantes de esta carrera. Señor, Luis, tu último partido como capital en este estadio, ¿qué sientes menos que viviste el audio? ¿A buen caos? ¿Cómo se acerca de la carrera? Bueno, pues, estoy orgulloso, no orgulloso, porque el segundo, 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 creo que, bueno, ustedes, todos los compañeros ahorita, este, el segundo, bueno, no estoy haciendo algo, no estoy haciendo algo, no estoy haciendo algo. Muy bonito, ¿no? Pero bueno, estamos subiendo este año por tantos minutos, vamos a bajar un poco más. Pero, Javier, el receptor, uno de los más importantes en esta temporada, lo hizo, lo hizo, lo hizo allá en Puebla, y ahora te levantas, un gran partido, ¿cómo te sientes? Sí, bueno, gracias a mis compañeros, acabar aquí el último juego en casa, un clásico, de la gente que te apoya, que te ha sido, activa tu carrera, es mágico, ¿no? Es un descriptivo de la situación, pero lo que significa que todo cae a la semifinal, todo el año, digamos, que es un único equipo que hemos ganado, y esta semana, vamos a entrar a la semifinal, y eso es el momento de ganar el Muestra Negros. Para bajarse, ir trabajando, y seguir haciendo un loto muy importante, creo que, ahorita el equipo está bien, está contento, muy bien, creo que la segunda, 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 la segunda. Tienen un jugador de extracción Puma, y que probablemente se juegue en la final, en algún momento, ¿significa algo para ti enfrentar a Diego Garay? No, no significa nada, es del otro equipo, trae otro Jesse, ya no es de aquí, él, si yo Jesse para allá, te va a tocar, le va a tocar, sufrir las consecuencias. Un saludo a todos, Bryce, por el apoyo a Record, y nos esperamos en la final. Pues nos voy en la final, Pumas campeón, Pumas mi campeón. ¡Woo!